Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ex piloto ruso Daniel Viat y bueno, como sabemos Daniel Viat vuelve a subirse a un Fórmula 1 en el circuito Fiorano y bueno, el piloto ruso estuvo a los mandos del actual SF71 de la automotriz italiana Ferrari durante la segunda jornada de pruebas de neumáticos de la marca también italiana Pirelli en piso mojado y bueno, muchas felicidades a Daniel Viat por haberse subido a un Fórmula 1 recordemos que aún no sabemos si podría ser piloto titular en Ferrari quizás para el próximo año si es que Richardo se queda en Red Bull el próximo año si es que Kimi Raikkonen se va de la Fórmula 1 él podría también conseguir un puesto titular en Ferrari el próximo año pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao al final no